Vamos a leer Hebreos 8.1 y leemos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Creo que el tema de hoy que quería hablarles acerca de lo que nosotros tenemos y en la medida que vayamos viéndola esta palabra nos daremos cuenta. Creo que la palabra ahora bien significa de todo aquello que venía hablando antes y si nosotros hablamos y leemos un versículo solamente anterior a esto, si el autor lo podés poner en el libro de Hebreos capítulo 7, el verso último, nos vamos dando cuenta de acerca de un sacerdocio, de un sacerdote y está hablando del sacerdocio de Melquisedec. Pero como importante, creo que acá tenemos que ver esta palabra, el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote. Y creo que esto es vital para nuestra vida entender el punto principal. El punto principal, podríamos decir, de la vida es que no nos falta algo, sino lo que ya nosotros tenemos. El punto principal de lo que venimos diciendo, dice el apóstol, es lo que tenemos. Y eso es importante aunque parezca muy sencillo, pero muchas personas todavía no han encontrado el punto principal de su vida y por eso hoy tienen muchísimas dificultades. Por eso esto va contra el pensamiento que muchas veces tenemos en la cabeza y que muchas veces en la vida nos preocupamos más por lo que no tenemos y no nos damos cuenta lo que sí tenemos. Esta carta escrita para Hebreos y a los judíos y a aquellos que se habían convertido tenía que ver no solamente con lo que ellos no tenían, sino que el énfasis está en lo que nosotros tenemos. Y yo pensaba para estos días es poder realmente darle el verdadero énfasis en nuestra vida, no lo que nos falta. El gran problema que tenemos hoy es una generación que está mirando lo que va a tener y no desarrolla lo que tiene. A eso a veces le llamamos potencial. Podemos tener una generación con potencial y eso no quiere decir, no es muy importante, si ese potencial no se desarrolla, solamente queda como una expectativa y nunca llega a ningún lugar. Y creo que hoy no necesitamos hablar del potencial, sino que debemos desarrollar lo que tenemos en el Señor, lo que Dios nos ha dado en su Hijo. Si nosotros quisiéramos fundar una secta, estaríamos todo el día hablando de lo que usted va a tener, de hablarle de espejitos de colores, de hablarle de todo lo que ya va a venir y no disfrutar y no ver lo que ya tenemos. Por eso cuando hablamos de la centralidad de Cristo, hablamos de Cristo en nosotros, no estamos hablando de algo que vamos a tener, sino de algo que ya nosotros tenemos en el Señor. Y eso forma parte de un capital que es eterno, es parte de aquellas cosas que Dios nos ha dado en Cristo, en su Hijo. Por eso es vital entender el punto principal. Por eso la estructura de este mensaje, podríamos decir, es que las personas muchas veces no terminamos de ubicar en nuestra vida el punto principal de toda la existencia humana, que no es algo que tiene que pasar, ni algo que nadie nos tiene que dar, ni alguien que tiene que recibir algo de parte de Dios, sino el punto principal es ver lo que ya tenemos y que hemos recibido. Por eso me encanta leer la Carta a los Hebreos. Habla de temamos, tenemos, bueno, un montón. Y estas palabras, estos verbos, estas palabras, nos enseñan mucho a que nosotros podamos enfocarnos. Por eso encontramos muchas jóvenes hoy vacíos, muchas personas que están mirando lo que van a alcanzar, lo que van a tener y no desarrollar. La vida que tenemos en Cristo debe desarrollarse, debe crecer en cada uno de nosotros. ¿Amén? Por eso el punto principal de la vida es lo que ya tenemos. Diga, el punto principal de nuestra vida es lo que ya tenemos. Y si no conectamos con todo eso, no conectamos con la verdadera vida que a nosotros nos ha sido dada. No voy a hablar del punto uno, dos, tres, sino voy a decir algunos pensamientos. Entonces, el número uno, nosotros no somos personas pensando en lo que nos falta. No somos personas pensando en lo que nos falta algo. Porque aunque a veces podamos estar enfermos, aunque a veces podamos pasar por momentos difíciles, nosotros sabemos que en Cristo Jesús tenemos salud. Aunque a veces estemos pasando días de inflación, nosotros sabemos que en Cristo tenemos todos los recursos, más allá de la situación que vivamos. Porque aunque todavía no tengamos toda la claridad, lo que sí tenemos es que saber que alguien nos ha dado una nueva vida y que hoy vivimos en Cristo Jesús. Y este es el punto que debemos desarrollar en nuestra vida. Por eso, cuando nosotros leemos un libro, por ejemplo, no solamente, a lo mejor usted lee el libro, lo importante de lo que usted lea no es que usted leyó las 200, 300, 400 páginas, sino saber cuál era el punto principal. Y que si usted por medio de la hermenéutica puede saber e interpretar los textos, lo importante también será la homilética que tenga la Iglesia, cómo nosotros podemos manifestar y expresar lo que estamos entendiendo de parte de Dios. Y esto fue clave para la Iglesia. No podemos interpretar las cosas de acuerdo a una mente que nos faltan cosas. No podemos interpretar la palabra de Dios de acuerdo a cosas que no tenemos, sino debemos interpretar de todo aquello que Dios nos ha dado y cómo lo vamos a manifestar y cómo lo vamos a expresar en los días que nos tocan vivir. En los días que hoy nos tocan vivir. Yo siempre digo esto, Jesús vino en medio de muchas situaciones que vivía el pueblo judío y Él dijo, a lo suyo vino, pero lo suyo, lo que le tenían que recibir, no lo recibieron. Pero Él lo que vino a hacer, lo cumplió. En los días de Herodes, en los días de todos los que gobernaban en aquel momento, que oprimían, nunca estuvo gobernado por las circunstancias, sino siempre entendió el punto principal al que el Padre lo había enviado. Y esta es la Iglesia hoy que nosotros por medio del Espíritu queremos crecer, avanzar en los días que nos tocan vivir. Amén. Entonces, creo que, segundo, no hemos venido acá en esta mañana para recibir, vinimos para comprender en este tiempo lo que tenemos y cómo lo vamos a expresar. Si usted vino hoy con una mente de recibir algo, yo no quiero matarle ese pensamiento, pero debemos crecer, que no estamos aquí reunidos para recibir algo, sino entender y comprender lo que ya tenemos, lo que ya hemos recibido por gracia, lo que Dios nos ha dado en su Hijo, cómo lo vamos a expresar, cómo vamos a expresar y manifestar esa realidad. Para los apóstoles, en aquel tiempo ellos definieron cosas como esta, el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, le dijo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cada uno de nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Efesios 3.8 dice, A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y acá es muy claro estos textos, no le puedo agregar mucho, pero entender primeramente que si nosotros tenemos algo, también tenemos que entender que somos administradores de las riquezas, de las inescrutables riquezas, de los misterios de Cristo. Hoy a veces vemos la iglesia o hermanos que son administradores de las miserias humanas. Usted no fue llamado a ser un administrador de las miserias humanas. Eso nosotros le llamamos en términos, bien nuestro chusmerío. Hoy encontramos gente que es administradores de las miserias humanas, de los errores de los demás, de los fracasos de los otros, y nosotros nos fuimos llamados. Nos fuimos, no nos fue dada esa gracia. Dice Pablo, yo realmente, téngannos los hombres por administradores, por siervos, téngannos los hombres. Y dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Si nosotros como administradores siempre estamos como que vamos a recibir algo, como que algo, por eso muchas veces lo profético no está en descubrir lo que vas a hacer, sino en ver todas las cosas que Dios ha depositado sobre tu vida, por medio de la gracia, para que la podamos anunciar. Dios no nos ha dejado a nosotros vacíos, nos ha llenado de su vida, nos ha llenado de su Hijo. Por eso quiero esta mañana que podamos salir de este lugar para seguir creciendo en lo que tenemos. Aquella persona que está ocupada en las miserias humanas, en las miserias de los demás, todavía no puede ser un anunciador de la gracia, porque dice la palabra de Dios, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Quiero decirle que muchas veces nosotros pasamos más tiempo hablando de las miserias humanas, que todas las tenemos, en vez de hablar de las riquezas y de los misterios que son, que es Cristo, que ha sido revelado a nuestras vidas. Hay muchas personas que se quedaron en ese punto, no salieron de, tuvieron una interpretación y quedaron entendiendo que ese era el punto principal y el punto principal de nuestra vida no es eso, es Cristo en nosotros. Por eso las personas que todavía no pueden solucionar su vida interior es porque quedaron en las miserias y que todas las tenemos, pero para eso nosotros tenemos un trono de gracia que podemos acercarnos confiadamente. Tercero, nosotros tenemos que saber que lo principal no compite con lo primero y lo segundo. Tenemos un punto principal. Dice, ahora bien, sabemos que tenemos un punto principal. Un punto principal es, es principal, es príncipe, es el pensamiento príncipe en nuestra vida. Los apóstoles definieron de esta manera, Pablo, como un arquitecto, en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al 11, dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El punto principal de un arquitecto, Pablo lo habla, yo como arquitecto, Pablo dice, Pedro dice, la piedra angular, Cristo es la piedra angular. Nosotros tenemos que tener, todo arquitecto, todo ingeniero, todos los que trabajan en la construcción y en la edificación, siempre lo primero, antes de arrancar algo, acá tenemos maestros mayores de obra, gente que trabaja en la construcción, siempre parten de un punto principal para todo lo que va a venir y es el lugar donde debemos volver, es el lugar donde siempre volvemos para revisar. Pablo dice, yo como un arquitecto, yo como un arquitecto, como una persona que está poniendo el punto principal, he puesto el punto principal y el fundamento es Cristo, pero cada uno de nosotros tenemos que la responsabilidad de saber qué es lo que vamos a sobre edificar. Entonces tenemos que saber que el punto principal es la palabra que va a gobernar, es la que va a ir llevándonos de un mundo fluctuante, de un mundo donde los sentidos, a un mundo donde la vida tiene sentido. Cuando nosotros tenemos un punto principal, salimos del mundo de una vida sin sentido, es triste ver que hay muchos cristianos que todavía viven una vida sin sentido, pero cuando empezamos a ver en la vida desde el punto principal, desde las bases, desde el fundamento, de lo que Dios nos ha dado en su Hijo, empezamos a ver la vida con un sentido. Por eso cuando nosotros decimos que nuestro matrimonio tiene problemas, es un error. Nosotros no tenemos problemas en el matrimonio y esto entiende cuando el matrimonio pierde el punto principal. ¿Para qué existe el matrimonio? Yo, si hoy tuviésemos una reunión de matrimonio, y no lo digo para retar a nadie, encontraríamos que casi el 70, el 80% en el mundo, hoy están teniendo problemas matrimoniales, pero, y todos ven que mi marido, que mi esposa, que él dinero, no, pero una de las cosas es que el matrimonio perdió el punto principal, el sentido, de acuerdo a quién instituyó, a quién lo fundó, a quién lo puso, que es Dios cuando el matrimonio pierde el sentido para que existe y así en todas las cosas. Por eso para una persona que quiere fundar una secta y el engaño, es muy fácil manipular a una generación que lo tengamos toda la vida pensando lo que Dios va a hacer. Por eso es muy fácil, yo me acuerdo que tenía un amigo que le dio cáncer a la esposa y me dijo, mirá, Gaby, ayúdame a ver si le puedo poner como al burro la zanahoria adelante para ver cómo seguimos adelante. Yo le dije, bueno, pero eso, sabés que el burro nunca alcanzó la zanahoria que está atada con un paro. Sí, bueno, pero para que se mueva. Y él era ingeniero, la esposa era psicóloga. Dijo, bueno, vamos a hacer viaje, vamos a salir porque quiero disfrutar. No digo que está mal, pero a veces vivimos bajo un engaño también. Hoy vemos como las naciones, todo el mundo está tratando, como dicen los chicos a veces, patiémosla para adelante, pero cuando no entendemos el punto principal, lo que Dios es en nuestra vida, cuál es la razón, cuál es el propósito de nuestra existencia sobre la tierra, estaremos navegando hacia cualquier lado y no tendremos una dirección y seremos fácil presa del engaño. Entonces Jesús no vino para saber lo que iba a pasar en esta vida. O sea, dijo, bueno, vamos a la tierra, vamos a ver qué hacemos, a ver si salvamos a alguno. Vino con un plan, vino con un diseño, vino con un propósito. En tres años desarrolló todo lo que el Padre le había dado en la eternidad. Solamente necesitó una validación. Un día que fue cuando Juan el Bautista estaba bautizando y el Señor y el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia o contentamiento. Vemos cómo Jesús de ahí gestionó y desarrolló. O sea, solo tuvo que esperar para confirmar y decir lo que el Padre decía de él y todas las cosas que Dios había dado a su vida. No quiero entrar en esos detalles. Y yo creo en esta mañana que por el Espíritu puedas discernir lo que tienes. hay gente que vive la vida de otro. Viví tu vida lo que Dios determinó para tu vida. Por eso me gustó ayer cuando leí esto acerca de las miserias humanas. Hay gente que se ha dedicado a llevar por todos lados las miserias de los demás. Usted como hombre y mujer de Dios no fue llamado para eso. Fue llamado para manifestar, para hablar los misterios, las riquezas inescrutables de Cristo. A mí que soy el más pequeño de todos los apóstoles me fue dada una gracia de parte de Dios. Usted tendrá que saber cuál es la gracia que Dios le ha dado y que debe anunciar las riquezas sea mucho sea poco siempre para Dios. Todo lo que Dios ha puesto en nosotros son sus riquezas que las distribuyó. Jesús cuando se fue dice Efesios 4 él llevó cautivo a la cautividad nos hizo libres y dio dones a los hombres. Jesús no fue un manipulador. Cuando él se fue vamos a decirlo así de una manera figurada él repartió los dones no se los llevó los dejó en la iglesia habló de apóstol profeta maestro evangelista y me olvidé uno y pastor pero también no solamente ahí sino que dio dones a los hombres. Entonces yo creo que la iglesia de este tiempo es una iglesia que administra los recursos eternos y que no está pensando en lo que no tiene no podemos tener reuniones para decirle a usted lo que va a venir y yo veo delante de ti que viene esto que viene aquello no y que son cosas que van a suceder pero principalmente el punto principal es lo que tenemos el escritor hebreo desarrolla y lea después en su casa la carta de hebreos y va a ver mejores que yo Hebreos 12 1 dice puesto los ojos en Jesús por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante nosotros tenemos testigos somos testigos del poder de Dios nosotros muchas veces si estamos invitados a una fiesta a un cumpleaños a un casamiento por ejemplo no paramos a veces de discutir sobre todo que pagamos una tarjeta mira la comida que nos dieron una porquería el asado no estuvo bueno el pollo no salió a punto pero el propósito principal de estar en esa fiesta no es comer el asado o el propósito principal que yo ayer tuve el cumpleaños de Pedro no es llevarle un regalo el propósito principal el punto principal es estar con el del cumpleaños es estar con el matrimonio nosotros hemos hecho de los accesorios lo más importante entonces hoy tenemos mucha gente quejándose de esto de la comida de aquello y no yendo al punto principal si el punto principal es esta mañana es que alguien te va a dar una palabra que vas a recibir un toque que vas a llorar y que la canción va a conmover solamente tus emociones ese no es el punto principal es que podamos ver lo que Dios ya nos ha dado en su hijo y como podemos distribuirlo como podemos llevar y alcanzar a otros con este evangelio de tanta riqueza que tenemos como podemos llevarlo al colegio como podemos entrar en áreas donde esta palabra nos está corriendo que tenemos que tenemos que tenemos mira un día Andrés encontró un muchacho que tenía cinco panes y dos peces y lo trajo y los discípulos le dijeron que es esto para tantos y Jesús lo tomó en sus manos y lo multiplicó nosotros uno que está viviendo de las miserias humanas que es el chusmerío es aquel que multiplica la vergüenza que desnuda tu fracaso que todo el día está multiplicando y llevando adelante lo que Dios ya por gracia lo ha derribado y si tenemos que tomar y encontrar otra vez al niño de los cinco panes y dos peces encontrar a las personas mira y yo no lo digo para vanagloria me dijo Gaby yo necesito 1200 dólares o 1200 euros para ir a Polonia y llamé a 12 amigos entre eso estás vos que sé que ustedes no tienen vuelta yo voy a llamar a gente que está conectada que en algún momento vos o yo seremos el niño de los cinco panes porque tenemos algo no sé si es mucho no sé si es grande pero algo Dios nos ha dado Dios ha puesto como iglesia centro familiar y no tenemos que vernos por esa declaración centro familiar sino lo que Dios nos ha puesto como gracia como don para que lo podamos distribuir para que este evangelio siga avanzando dejemos de mirar si el pollo está bien cocinado y esto sino que estemos con quien nos ha invitado a la fiesta más grande que es en su hijo y ver todo lo que Dios nos ha dado en él y Dios y yo los veo acá y veo la riqueza de Cristo distribuida en tantas personas que realmente sería una pena que esto se vaya al cajón o quede solamente congelado en el freezer espiritual que algunos manejan que mandan todo a congela y hermano a veces es bueno abrir el congelador y usted va a encontrar un montón de cosas y dice hoy no me acuerdo que había guardado esto y a veces algunos solamente guardan pan pero a veces otros guardan comida guardan asado guardan hermano todas esas son riquezas que Dios ha puesto sacala del congelador y empezá a distribuirla porque este será un tiempo de muchísimo movimiento en las naciones de la tierra y seremos parte de un mover glorioso de este evangelio y no solamente miremos las naciones miremos nuestra localidad miremos nuestra ciudad miremos donde Dios te ha puesto no lo que te van a dar no una mentalidad de subsidio donde hoy tenemos una generación de gente que solamente está esperando que lo subsidien hoy se dan cosas como esta el otro día hablaba con una hermana que le dieron el trabajo en blanco y me decía es increíble pastor porque yo cuando no tenía trabajo en blanco ganaba más con el subsidio que me daba el gobierno es una vergüenza ver gente que gana más con el subsidio que con un sueldo porque los sueldos están bajísimos y hay algunos que no quieren renunciar al subsidio que le da el gobierno porque lo que ganan en blanco es menos no les alcanza entonces hoy se ha creado una mentalidad de subsidio no digo que está bien que está mal no estoy para juzgar eso son los que gobiernan lo saben pero que importante es que nosotros con Dios no tengamos esa mente nos despojemos de esa mentalidad de saber Pablo le escribe a los hebreos el escritor a los hebreos le escribe hermanos ahora bien lo que ya venimos hablando lo que les vengo enseñando tengamos que ver lo que tenemos en el Señor y ese es el punto principal de tu vida por eso el escritor de los hebreos siempre se mantuvo en el punto principal por eso es triste ver gente que fue un cumpleaños y lo único que hace después es criticar la comida no si estuvo con el del cumpleaños y si va al casamiento lo único que la música no me gustó pero no estuvo con el del casado con el que se casó fue a pasarla bien a veces veo la iglesia en ese mismo juego vamos a pasarla bien no se trata si vamos a estar con el Señor porque todo se trata de mí que me van a dar que me van a regalar pargué una tarjeta dice esto y mira la comida porquería que nos dieron hoy y la música y esto y lo otro y es siempre administrar las miserias fuimos llamados por Dios a que podamos ser la expresión de Dios en esta tierra y la manifestación de la realidad de Dios en personas como dice Pablo yo soy el menor de todos el más pequeño de todos me fue dada esta gracia me fue dada esta gracia para anunciar las riquezas y lo pongo Eduardo porque la verdad que me dice ¿sabes lo único que tengo? como yo tengo cáncer de intestino lo único que necesito es encontrar un buen baño porque yo voy mucho al baño entonces necesito pero voy a ir y no me lo puso al cáncer allá como si fuera con lucecitas de color para que oh pobre no no tengas lástima de mí lo que portamos es más grande que lo que nos puede estar pasando podemos estar enfermos pero tenemos la salud divina en nuestra vida que no garantiza si nos sanamos o no sino que estamos expresando una salud divina que es más allá de lo que puede sufrir tu cuerpo o lo que te puede estar pasando por eso hay gente que ha encontrado la enfermedad como un área de manipulación a los demás y son gente que administra miseria y hablan de su miseria no me hables de tu miseria hablame de la riqueza que estás experimentando en medio de tu adversidad en medio de tu dificultad en medio de tu problema como dice Gladys siempre en medio de lo que estás viviendo que estás las riquezas de Dios no están limitadas por un cuerpo humano las riquezas de Dios no están limitadas por los recursos nuestros las riquezas de Dios no fueron dadas por gracia ¿amén? por eso el punto principal es que Cristo encuentre a alguien en esta tierra en el que está gobernado por él y que va a manifestar su gloria que Dios encuentre a alguien en la tierra el punto principal es encontrar a alguien que está gobernado por él yo le decía ya a los hermanos a los hermanos de Gáratas el Señor le dijo ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? y yo creo que esta palabra es fuerte en otras palabras dijo ¿quién nos drogó? hoy nosotros encontramos y lo hablamos a veces con los maestros una generación totalmente no drogada sino totalmente fascinada y quiero decir fuera de sí que no no los haces volver atrás ni queriendo para no obedecer a la verdad porque una cosa es que usted tenga la verdad en terminología y la verdad ahí al lado suyo y la verdad declarando pero otra cosa es obedecer a la verdad es obedecer a la verdad y la verdad no como un pensamiento filosófico o como un concepto sino la verdad como Cristo es más Jesús se puso ante un auditorio totalmente plagado de personas que conocían la verdad y les dijo si conocieres la verdad la verdad os hará verdaderamente libres conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Juan 8 31 30 todo eso que hermoso y Jesús discutió con los doctores de la ley hablando del Padre y tantas cosas y Jesús les dijo saben una cosa ustedes dicen que vuestro padre es Abraham ustedes dicen que es el amigo de Dios si si nosotros estamos con él nuestro padre es Abraham bueno si vuestro padre fuera Abraham mis palabras en primer lugar hallarían cabida en ustedes y ustedes estas palabras no encuentran cabida en ustedes y además dice ustedes están procurando matarme vuestro padre es el diablo ah lo querían matar y Jesús dijo si vuestro padre fuese Abraham estamos en la misma yo vengo a cumplir lo que Dios habló a través de Abraham pero ustedes están procurando matarme entonces que importante es el punto principal de toda nuestra vida podemos tener la hermenéutica y necesitamos la homilética para poder expresar y hoy la iglesia no es como vamos si vamos a predicar bonito si vamos a predicar no nos vamos a comer las heces si vamos a decir punto uno punto dos punto tres que nos van a ayudar si no es que vamos a expresar una sustancia una realidad que está por encima de nuestras miserias que aun cuando tengamos miseria en nuestra vida el misterio de Dios las riquezas de Dios serán sobreabundantes para expresar a una generación que necesita vivir y encontrar un punto en su vida que sea principal quinto el punto principal es encontrar que Cristo que está en el trono encuentra en la tierra algo parecido a un ser humano que sea gobernado por el Espíritu de Dios dice que el Señor no solamente tenemos un punto principal sino que tenemos un trono diga un trono Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra me seréis testigo el Espíritu Santo no vino para tener cultos bonitos y hablar en lenguas y que eso es necesario anoche un grupo de jóvenes se juntaron a orar a tener un tiempo de alabanza y de estar allí escuchando la voz del Señor fue hermoso necesitamos esa clase de testigos testigo es alguien que vio alguien que pudo ver la realidad si usted presenció un choque o un crimen hay una película que es un testigo en peligro porque lo vio entonces necesitamos esos testigos no gente solamente que puede hablar en lenguas dos horas pero acá dice me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra entonces el testigo es alguien que entendió que tiene algo que tiene que hablar que tiene que decir que tiene que comentar y que corre riesgo de morir de ser un mártir la palabra testigo también viene de mártir entonces hoy Dios también está llamando a una gente a gente que tenga como punto principal Dios tiene encontrar que este Cristo que está en el trono encuentre en la tierra alguien parecido a un ser humano que soy yo que está gobernado por la vida del Espíritu seis Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado según nuestra semejanza pero sin sin qué sin pecado entonces interesante ver esto porque hay personas que viven todavía en la debilidad porque todavía no han visto este trono de gracia porque no tenemos no está hablando de sí está diciendo no es que no tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado eso nos da la garantía de que nos podemos acercar a un trono de gracia entonces tenemos un trono de gracia donde cada día nosotros y trono de gracia no es un lugar no piense en una mentalidad de confesionario porque todos venimos de un lugar así trono de gracia no es una mente de confesionario donde usted va a confesarse sus pecados no es tampoco donde usted se junta con un hermano para contarle sus miserias que lo pueda hacer trono de gracia es el mismo es un ámbito es un lugar donde usted vive donde usted habita no hermano estuve dos horas orando pero no estuve en un trono de gracia porque sigo hablando de mis miserias sigo hablando de cosas que no puedo solucionar sigo todavía atrancado como pavo con nuez entonces necesitamos que ese trono es un ámbito que nosotros vivimos tenemos no tenemos alguien que no puede sino uno que fue tentado en todo es garantía entonces hay gente que sigue viviendo en sus debilidades como si fuera un trofeo y tengo debilidades porque como dice claramente que puede compadecerse no en una mentalidad de miseria de ponerte en un estado de compadecerse porque él estuvo ahí pero como salió desde todo lo que vivió salió victorioso venció la muerte fue a la cruz y dijo consumado es estuvo en Getsemaní y dijo padre pasa de mí esta copa pero no se ha hecha mi voluntad fue tentado en todo pero sin pecado no se quedó en un estado de víctima en un estado de debilidad en un estado de hablar siempre de la miseria y pero yo soy así y pero no puedo y pero otro imagínese y pero ahí si necesito el confesionario necesito hermano con vos hablar y descargarte todas mis miserias si no vas a un trono de gracia vas a quedar dando vuelta como cuando pones tu celular y todavía y ahí no hay wifi está tu celular dando vuelta no conecta no conecta pero usted se conecta en un trono de gracia donde el si puede decir yo estoy con yo estuve en tu lugar pero he venido para darte vida mi sangre te limpia yo quiero ayudarte el señor llena nuestra vida y póngale todo lo que usted Dios le revele pero encontramos gente que toda la vida se quedó en un estado de miseria de pobreza Dios te cuando dice te compadezco no te está diciendo ay estoy en tu zapato a mi me está lo mismo viste yo y tengo el problema este con la droga pero me sigo drogando pero Dios me ayuda no 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 yo salí de ahí yo fui transformado y no lo estoy poniendo en un punto de que yo soy mejor que otro ni usted no todos pero cada día ese trono de gracia porque si no hermano que es un trono de que es un trono donde vas con las miserias y te dice bueno hace lo que puedas y vamos a ver como se es un trono donde su gracia donde su favor donde su amor donde su verdad todas nuestras cosas se desvanecen ante la realidad de él hermanos este será un tiempo donde por medio de su gracia podamos podamos expresar las riquezas de Cristo en personas simples comunes débiles pero tenemos un sumo sacerdote que conoce ese lugar donde todos todos hemos estado y salió victorioso y venció la muerte salió triunfante amén nosotros tenemos que ser séptimo tenemos un trono donde él está sentado leía recién antes de subir acá Apocalipsis 4.1 no sé si porque por ahí me olvido pero 4.1 y 2 el versículo 2 ponelo recién venía este texto antes de venir acá antes de subir acá después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante mira mire esta palabra y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado nosotros a veces decimos que en el Espíritu hermano en el Espíritu en el Espíritu y es una palabra que usamos pero dice que Juan cuando fue llevado en el instante en el Espíritu lo primero que se encontró y lo primero que vio fue un trono y uno que estaba sentado uno que está gobernando uno que está reinando uno que es señor por encima de todas las cosas hoy nosotros para hacer una comparación tenemos tronos que se han levantado de Rusia del mundo de todo se habla de gobiernos de la OTAN usted está aprendiendo palabras que ni siquiera las conocía la OTAN la ONU los países alineados todo lo que está pasando en el mundo hoy son guerras se levantarán tronos contra tronos habrá guerra por todos lados por eso hermanos nosotros tenemos que saber una cosa la escatología no nos debe dividir porque nosotros no estamos unidos escatológicamente estamos unidos en Cristo y que algunos tengan una expresión y otros digan no tiene que dividir sino debe ayudarnos para que todos podamos expresar la misma el mismo rostro de su hijo porque estamos en un trono y el que gobierna es el Señor más allá de que hoy haya un gobernante enloquecido y hay otro que se resiste y hay otro que se levantan y esto y lo otro y lo que está pasando hay uno cuando si usted realmente cuando hablamos que la iglesia está en el espíritu que vivimos en el espíritu dice que lo primero al instante cuando él entró a ese ámbito lo primero que vio fue un trono como diciendo todo está bien acá yo gobierno y no es y gobierno Rusia y gobierno Argentina yo estoy yo quiero encontrar una generación que tiene un trono y en ese trono está sentado el Señor él gobierna él es rey él es el Señor porque si no seguiremos levantando tronos el trono de CFA el trono de fulano el trono de esto no estamos para exaltar gracia para exaltar personas sino para que toda la iglesia hoy tenga un solo rostro tenga el rostro de su hijo por eso en la vida no solamente tenemos una cruz sino también un trono al que cada uno de nosotros podemos acercarnos amén por eso dice Habacuc 2.20 pero el Señor está en su santo templo calle delante de él toda la tierra nosotros vamos en la Biblia Habacuc 2.20 y si nosotros leemos en el libro de Isaías capítulo 6 verso 1 para terminar en aquello no perdón busqué hechos Isaías pero dice así más o menos en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundo he visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo aquí que esto tocó tus labios es quitada tu culpa y limpio tu pecado y después oí la voz del señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo eme aquí envíame a mí y dijo anda y di a este pueblo bueno todo lo que dice ¿no? entonces en el año que murió el rey Usías Usías no era cualquiera era un ícono para Israel es más hasta algunos hablan de que Isaías era familiar o sea muchas cosas que pasan en ese lugar que no quiero entrar pero era un año muy difícil era un año puntual y yo creo que en este año nosotros terminamos una está con una pandemia era una guerra no sabemos muchas cosas que vienen pero si nosotros sabemos lo que tenemos no tenemos la bomba atómica usted hoy se se las naciones tienen miedo porque Rusia tiene armas nucleares y se mide el potencial de una nación por las armas que tiene tal es así que hoy Alemania ha dedicado gran parte de su presupuesto a compra de armamentos cosas que hacía años que no hacía países que habían que habían dejado de gastar tanto dinero del presupuesto en armamento no lo hacían ahora lo empezaron a hacer porque hay una amenaza Alemania es una potencia mundial fue totalmente la segunda guerra mundial sabemos todo lo que pasó pero hoy hay gente que se está hay países y miden su poder a través del poder de la dinamita que tienen para nosotros es dinamita pero es otra cosa Rusia tiene un poder de armamento tremendo China igual y Estados Unidos supera a China y a Rusia junto a los dos los países de la OTAN muchos están desarmados se empezaron a armar Suecia no pertenece a la OTAN se está armando Finlandia todo el mundo está viendo realmente lo que tiene yo creo vamos a hacer así todos han ido a mirar a la parte de armamentos a ver los aviones que tenemos porque que contamos si mañana tenemos un ataque que hacemos nosotros no es que viene un profeta que me dijo que voy a recibir una carta que voy a recibir en vez de verlo y dice que Isaías en ese año también no vio las miserias que estaban ocurriendo sino vio a uno que estaba sentado en un trono sus faldas todo llenaba no había espacios todo funciona en un estado de poder y de autoridad y cuando miré la tierra vi la tierra llena de la gloria y no solamente que vi sino que escuché escuché mientras el padre el hijo el espíritu santo hablaban y decían a quien enviaremos y se oyó una voz que decía eme aquí envíame a mi esto puede ser muy marquetinero a la hora de hacer una reunión para decir todos los que Dios va a enviar pero en realidad es también un llamado que tenemos a quien enviaré entonces lo que entendemos que tenemos para los apóstoles y lo que decíamos recién recibiréis dinamita cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigo en todos los lugares de la tierra entonces nosotros tenemos que ver que tenemos un trono de gloria ante el cual cada uno de nosotros adoramos y reconocemos su gobierno su señorío sobre nuestra vida tenemos un trono de gobierno al cual cada día nosotros debemos someternos tenemos un trono de gracia donde también nosotros podemos acercarnos confiadamente según hebreos 4.16 y tenemos un trono de justicia en la Biblia y busque la palabra trono y va a encontrarla por todo lado entonces tenemos un juez justo por eso en aquella ciudad dice había una viuda una vez que bueno que estaba diciendo dame justicia dice San Lucas 18.37 nosotros tenemos un rey de justicia un Dios que gobierna con justicia y autoridad sobre nuestra vida por eso creo que cada uno de nosotros tenemos que salir nuestras sociedades y donde vivimos nos llevan muchas veces a ocultar nuestros temores y hoy vivimos en un tiempo donde la gente está con muchísimos temores temores de enfermedades temores de aquello temores la pandemia generó ese temor y es más depresión y muchísimas otras cosas y esta guerra no sabemos lo que nos depara a nivel mundial pero la pregunta es para terminar como dice el escritor a los hebreos y se lo vuelvo el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos y yo quiero terminar con eso el punto principal de hoy de esta mañana es que tenemos un sumo sacerdote y si usted lee en el libro de hebreos hebreos no lo anoté acá pero lo busco no tengo ningún problema hebreos 7 verso 28 porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres dos puntos punto y coma pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre la ley solamente podía constituir hombres débiles que una vez al año cuando ofrecían el sacrificio por todos los pecados primero tenían que ofrecerlos por ellos no podían entrar al lugar santísimo si no realmente ofrecían un sacrificio porque hasta podían caer muertos y se ataban una soga acá por si caían muertos dentro del lugar santísimo los sacaban eso era lo que la ley constituía hombres débiles pero dice la palabra de Dios pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al hijo hecho perfecto para siempre entonces tenemos dice Pablo el perdón del escritor hebreos tenemos tal sumo sacerdote y no estamos hablando de armamentos no estamos hablando de capacidades y recursos económicos de capacidades naturales estamos hablando de él lo que tenemos lo que Dios nos ha dado y esta mañana quiero terminar dándole gracias al señor porque no solamente hermanos esta palabra nos dice que tenemos un sacerdote sino también tenemos un trono de majestad y tenemos al verdadero tabernáculo que el señor levantó entonces que bueno que nosotros empecemos a mirar no lo que no tenemos sino lo que tenemos en su hijo Pedro habla en la Biblia habla mucho y habla acerca de que somos peregrinos y extranjeros y para terminar ¿sabe lo que significaba conocer al señor en los tiempos de los apóstoles cuando el imperio romano gobernaba era quedar como extranjero como exiliado en su propio país pero Pablo dice perdón Pedro dice que tenemos somos peregrinos y extranjeros ¿sabe que es un peregrino y un extranjero no es un turista uno que se quedó sin patria uno que fue deportado por eso habla de la diáspora todos los que habían salido no tenían sueldo no eran recibidos por eso nosotros usamos esta palabra muchas veces no tenían nada sus hijos eran echados de todos lados de los colegios vamos a ponerlo así eran exiliados eran eran refugiados sin patria aunque tenían pero Pedro dice que nosotros tenemos una patria celestial y el escritor a los hebreos dice que buscaban una mejor ciudad no la Jerusalén sino una la nueva Jerusalén que no tenía que ver con algo temporal sino que tenía que ver con algo eterno ellos decían no tenemos más patria fuimos echados de todos los lugares cuando vos te identificabas con Cristo y te bautizabas era posiblemente que te echaban de todo lugar eras exiliado eras un refugiado estos son días donde hay naciones que están siendo refugiadas son echados usted lo está viendo en la tele yo veía un chico que salió con un pasaporte llorando nenito así que era un refugiado que no no está con los padres solo caminando hacia buscar un lugar de alguien que lo reciba para Pedro ese era un peregrino eso era un exiliado eso era dice somos peregrinos y extranjeros en la tierra porque tenemos una ciudad que no la construyó el hombre que no la construyó un hombre sino una ciudad que construyó una herencia que tenemos en Dios no quiero profundizar sobre esto pero necesitamos en este tiempo ver lo que tenemos ellos le habían quitado vamos a decir el pasaporte el documento no sos nadie no te conocemos si pero yo se conoce no no sos nada ahora te identificas con Cristo fuiste bautizado en las aguas sumergido muerto en Cristo Jesús eres un exiliado expatriado no perteneces no tienes sustento no tienes nada no tienes subsidio no tienes nada y no predicaban desde la lástima sino predicaban desde lo que tenemos y de lo que Dios nos ha dado en su hijo por eso que oportunidad que tenemos hoy como iglesia que nuestra vida tenga el rostro de Jesús tenga el rostro de Cristo tenga la expresión del eterno de aquel que siendo hijo de Dios dice filipense se despojó de todo y vino y tomó forma de siervo y habitó entre nosotros por eso peregrino que lo usa Pedro lo encontramos en muchas partes de las cartas apostólicas y entender que el Señor nos ha nos ha entregado una ciudad nos ha llamado a que podamos vivir en él y saber que aunque podemos pasar por experiencia de ser marginados nosotros podemos saber que tenemos una ciudad que tenemos un porvenir en el Señor y que somos dotados de las riquezas inescrutables de Cristo amén dice Pedro alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible incontaminada e inmarcesible tal herencia está reservada para nosotros en los cielos entonces hermanos nos hemos convertido en ciudadanos de un nuevo país natal nosotros pertenecemos tenemos realmente y no lo hemos ganado nosotros sino Cristo en la cruz venció y nos ha dado herencia así que no quiero seguir más solamente en este tiempo que justamente vamos a orar por aquellos hermanos que se van a bautizar pero también en esta mañana volvamos al punto principal un punto principal se pone para poder volver siempre y no perdernos cuando en nuestra vida no hay un punto principal cualquier cosa nos viene bien por eso me encanta este pensamiento príncipe de arquitecto yo puse el fundamento pero cada uno yo como un perito arquitecto trabajé entonces hoy estamos trabajando en una generación como un perito arquitecto poniendo un punto principal sabiendo hacia dónde vamos lo que Dios nos ha dado y lo que ya tenemos en Cristo hoy las naciones se miden por el potencial bélico que tengan ya ni siquiera hoy las naciones se hablan de las riquezas que tiene la tierra sino el poder bélico que tienen sabe que nosotros también tenemos un poder bélico que es la dinamita para los primeros cristianos se les llamó dunamis recibiréis dunamis recibiréis dinamita poder y no es gritar es el poder del Señor que opera en nuestra vida contra todas las filosofías de este mundo contra todas las ideologías que se levantan hoy contra todo lo que viene a secuestrar tu casa tu familia por eso hoy tenemos que volver a evangelizar los hijos porque cuando se dio toda la autoridad a una escuelita dominical que te iba a enseñar el versículo de memoria nosotros descansamos en nuestra casa y no digo que está mal pero nos olvidamos que es el matrimonio que es la casa donde se debe enseñar la palabra del Señor y se deben enseñar la palabra porque no es lo que va a recibir en la escuelita dominical o en la escuelita disipulada de niños es lo que nosotros tenemos no es que lo tiene la maestra o lo tiene el maestro todo lo tenemos Dios repartió dones por eso el problema de tu matrimonio el problema de tu casa no es lo que te falta es que perdiste el punto principal la razón de su existencia la razón de por qué te casaste la razón de por qué naciste la razón de por qué estás en la tierra si el punto principal es hacer dinero y la razón principal no es Cristo porque Dios hasta te puede abrir los tesoros de la tierra Dios te puede traer todos los recursos de la tierra pero si no y vas a encontrar en la Biblia a los hombres que se embanecieron en su propio conocimiento y que Dios le dio sabiduría y que todo esto pero se perdieron salieron del punto principal que era Dios que era Cristo que el Señor lo que Dios le había dado se fueron en la vida en la riqueza en el dinero en la posición que tenían y todas esas cosas y Dios siempre tuvo que levantar una generación un remanente que estuviese preparado que estuviese atento a la voz del Señor que aunque eran pobres y eran desnudos no tenían recursos financieros pero tenían dinamita tenían la vida del Espíritu y no la vida del Espíritu en palabras y en terminología sino en esencia en realidad que lo gobernaba no era la foto de Instagram que se sacaba con el pastor o leyendo un libro o haciendo esto para mostrar algo y mostrar no es la esencia que lo gobernaba en las crisis en los momentos donde se presentaban las dificultades donde cada uno se nos presentan por eso te digo hermano para mí uno que administra miseria es un chusma con todas las letras no fuimos llamados a eso fuimos llamados a administrar las riquezas como la vamos a administrar Dios nos dará la homilética la forma en que lo vamos a expresar y manifestar porque dice que el que subió el que ascendió también subió y derramó sus dones así los tiró no se los llevó como un empresario como un miserable cuando nosotros el misionero se fue de acá no se llevó nada dejó la casa dejó los muebles dejó todo y nos dejó la vida en la forma ayer le preguntaba a Rúar le digo hablamos de Berrotarán y le digo si yo sabía pero sé que vos anduviste predicando por ahí si fui mi primera predicación sin traductor después de 6 meses que vivía en la Argentina fue en Helena y le digo y ya sabía pero para que todos nos enteraran algunos que no sabían ¿cuántos años tenías cuando predicaste por primera vez sin traductor después de 6 meses de vivir en Río Cuarto? 24 años dos hijos y vine acá y no conocía ni el idioma a nadie solo una familia que vivía en Río Cuarto ¿cuál es dinamita? ¿qué es dinamita para usted? es gritar ¿qué tenemos? tal sumo sacerdote y eso póngale usted la interpretación que quiera pero Dios nos ha dado a su hijo lo tenemos muchas veces ser un peregrino significa que vas a perder estatus social porque hoy estamos bien vistos a lo mejor ser yo he visto gente que ha venido acá para levantar el currículum pero una vez que me acuerdo que vino uno y me dijo sí, no yo a mi familia no me quiere nada y me he comportado mal he estafado y vino a las reuniones vino un año más o menos fue discipulado cambió su forma de pensar se mostró ah vas a la iglesia evangélica ahí con gorjón y vas a andar bien andá y que te va a hacer bien vino un año y después no vino más ya levantó el currículum mejoró su su estándar de vida y hay mucha gente que busca así pero no busca y es más siempre alguno alimenta eso no Dios te va a bendecir Dios te va a dar Dios ya nos ha dado y no caminamos en una mente de deuda sino de expresar lo que Dios ya nos ha entregado amén yo le dije el otro día a un pastor yo vi la foto de la reunión pero quiero la película porque hermanos sacarnos fotos es bueno yo quiero el día a día la foto no expresa mucho y no digo que está mal sacarse la foto pero hermanos la vida es una película que corre día a día no es una foto porque cuando yo agarro el álbum de fotos oh que flaco que estaba lo primero que miramos ¿no? mira que joven miro a Adela y digo mira con esa chica que me casé a los 17 años no es cierto pero tenemos que mirar la película la secuencia porque la vida es como una serie ¿no? en que serie varios capítulos lo importante es que nunca nos salimos del punto principal ¿sí? podremos pasar por momentos difíciles podemos pasar por guerras en nuestra generación cayó el muro de Berlín cayó la Unión Soviética pasamos el año 2000 y dijimos ya está y ahora pasamos una pandemia ahora estamos en una guerra no sé si va a ser la tercera la cuarta la quinta pero en estos días tenemos nos va a encontrar con algo para dar por eso Jesús le dijo para terminar vayan y repartan de esos cinco panes y de esos dos peces delen de comer a cinco mil hombres veinte mil personas la vida delen este es el tiempo de la movilización de la acción amén si tu hijo tu casa lo que Dios te dio a administrar estás todo el día hablando de lo que no tenés vas a generar una generación de vacíos de huecos pero si levantás en tu casa un altar donde esto es lo que tenemos nuestro capital nuestra nuestro vamos a decir nuestro patrimonio no es la casa que tenemos no es el auto que tenemos nuestro patrimonio es la vida que nos ha sido dada es Cristo el Señor cuando yo me vaya de acá no quiero que mi hijo quiera la Biblia no nosotros no queremos una generación que tiene la Biblia de la abuela la Biblia de la bisabuela no, no, no tengo la fe de mi abuela la fe de mi abuelo de mi madre de mi hermano eso es lo que se va a transmitir como generacional porque sabemos que el pecado y el hombre de pecado también es generacional no el pecado que vos haces sino el pecado que mora en el hombre también se perpetúa la corrupción pero debemos perpetuar la fe que está sostenida en una realidad que nos gobierna podés regalarle la Biblia de tu abuela pero más necesitamos la fe de tu abuela es lo que se va a transmitir ¿qué dicen? muy bien hay uno que me hace muy bien pastor amen no sé si me quiere dar un bife o me dice amen una piña pero bueno queremos darle gracias al señor ahí donde estás ¿qué tenemos nosotros? y uno dijo y tengo muchas deudas bueno está bien pero eso no es todo hay muchas cosas lindas que Dios nos ha dado y es su hijo principalmente yo quiero decirte en este día volvé al punto principal para que todo lo demás tenga un norte porque Pablo dice nosotros como arquitectos pusimos un fundamento poné el fundamento en tu casa y asegurate que ese fundamento es Cristo el fundamento no es un hombre no es una mujer sino es Cristo amén ¡Gracias!